Hola amigos de Perú y del mundo, estoy feliz gracias a Papá Dios en una nueva edición de su programa Gatashow.tv Irene Rojas, su gatita Amigos, por la premura del tiempo y porque la noticia lo amerita Tenemos un video caleta, inclusividad para Gatashow Pero vamos con nuestra primera noticia Encontramos a la guapísima Carla Casós, empresaria además Con Anneli Arias Barahona, juntas van a estar en un stand en Navidad Plaza Que se va a realizar desde 18 al 24 de diciembre en la esplanada del parque La Posición Pero tenemos unas declaraciones de ellas, vamos con el video Gatashow El cuidado de piel, así que si quieres saber mis secretos de belleza Y ahí se pueden hacer unos tratamientos también Pero también personalmente los espero en esta feria Claro, y contactos ahí si pones Navidad Plaza Oficial es el Facebook No, gracias Y la Carleta, ¿hay algo que les da un mensaje a Anny? Yo, ay Dios, ya me pusieron el problema A ver, ¿cómo es? ¿Te debiste divertirle a Anny de ciertas personas? No, no es un mensaje, sino es algo que yo pienso Que me hubiese gustado de que ella me hubiera llamado por teléfono Ya que yo estuve en Chile a preguntarme cómo era, mira, Carlos, con todo confianza Bueno, de hecho que no somos muy amigas Pero no, a partir de ahora, o sea, para lo que ella necesite, aquí estoy Pero si me hubiera preguntado, yo le hubiera prevedido todo lo que ha pasado hasta ahora ¿Y lo que va a seguir pasando? ¿Es un reality similar? Sí, claro ¿Hace cuánto tiempo? Hace 5 años Pero era un reality de mujeres nada más De nada Pero es que ahí las piezas se mueven siempre en favor del rating Bueno, ya te he dicho, ya vamos a diferentes iglesias Ajá El amor a Dios es lo mismo, ¿no? Teníamos al mismo padre, que es de Dios, a iglesias libres Yo voy a ser ¿Tú cuánto tiempo ya llevas en la...? Desde el febrero de 2010 Pero por eso, como te digo, o sea, cuando alguien ora mal contigo se le perdona y se olvida Pero yo, o sea, esto es igual como si fuera un vicio, ¿no? O sea, tú sales de eso, sales y no regresas Y eso es lo que yo estoy haciendo Salgo de una mala experiencia y no pienso regresar, ¿para qué? Eso es ser masoquista, eso Dios no quiere Dices, ¿sabes qué? Ya tuviste tu lección Sal de ahí y no vuelvas más Y eso es lo que estoy haciendo No quiero saber nada de él O sea, de nada Ni... imagínate Irme y meterme en la boca del lobo Ir a un evento que lo organiza, ¿para qué? A menos que quiera dar que hablar Y la verdad que yo no quisiera dar que hablar Por pelearme con él Vamos con lo que usted tanto esperaba El chisme Pero quiero hacerle recordar ¿Se acuerdan ustedes hace un año que fueron sorprendidos la modelo? Y ahora conductora de belleza, moda y estilo Jenny Kume con Andy B En una piscina En Bali, ¿te ven? Y ahora hace poco Fueron víctimas de un asalto Estaba Andy B y Jenny Kume Salió en todos los medios de comunicación ¿Pero qué pasó después? ¡Oh, sorpresa! Uno de nuestros gatúbelos Los sorprendió Muy amorosos En un viaje, un show en la selva Mejor usted mismo júzguelo Y saque sus conclusiones Vamos con el video caleta Sin llegar al sol Que a tu corazón Bueno, yo te voy Viviendo sin ti Y en tu aguanto Puede tanto estarla así Y la verdad que de tu corazón Mi piel y mi alma A OH, YA NO PUEDO No quiero estar junto a ti Y la verdad que no es de tuẽo Pues, tuần es poco ¡Ahh! Sólo está raro Ya está en la tienda Amigos, aquí en Gesey me acompaña un amigo de nuevo trayéndonos su primicia, su tema. Me refiero a Cristian Flores de Swing Internacional. ¿Cómo estás corazón? ¿Qué dices? Bienvenido acá a Tachopundo TV. ¿Cómo estás Gatita? Bien, feliz, contento aquí de estar acá en tu programa para poder promocionar mi musical con la orquesta de Swing Internacional que va a estar pegando. Ya está sonando en las radios de la caribeña de Arequipa, está sonando en Radio Guarmel, La Ribereña, Nova y pronto en las radios de acá de Lima. Así es, así es. ¿Y qué novedades, qué planes, qué proyectos? Coméntame. Mira Gatita, ahorita te comento un adelantito así chiquito. Me han hablado de un proyecto en el cual voy a estar, un proyecto así, la primicia para ti para Gatashow. Voy a estar en CTV23 de Guaral, voy a estar en un programa de entretenimiento y espectáculo junto a mi amiga, mi amiga Linda Lee, que va a estar conduciendo conmigo, que va a ser lo máximo. ¿Y cómo va a ser, digamos, el performance del programa? Bueno, el performance del programa va a estar tanto en entretenimiento, vamos a estar haciendo notas de prensa, vamos a estar viendo también un poco de chisme, tú sabes que todo, todo, tenemos que estar enterados de todo. Sí, lo chisme, lo que le gusta a la gente. Y qué bueno, una vetrina más para nuestros amigos artistas, ¿no? Claro que sí. Que siempre necesitan que le den toda la difusión necesaria. Y por supuesto, combinando con chimecito, te lo dices de primicia, claro que sí, Gatashow siempre está en el ojo de la tormenta, ahora último hemos estado compartiendo con nuestros amigos, con todos los canales, hicimos la conferencia con el tema de Deysia Untaneda, con su galán, o sea, que es pepa de Gatashow, ¿no? Lo bueno, en verdad, quiero agradecer a la producción de Magali Tebella, Magali que respetó nuestro crédito, me mencionó incluso, ¿no? Y eso es importante para nosotros, ¿no? Y bueno, mi estimado Cristian, el look que utiliza, y no sé si puedo hacer un plano de detalle, mira su cabello, paradito, ese es el look, ¿verdad? Ese es el look, gracias a Alex Quiroga, que es el estilista de las estrellas, gracias a él. El líder, un personaje muy querido allá en Lima Norte. Correcto, Alexito Quiroga, un gran amigo, inclusive hemos estado hace poco también con él juntos en un evento, también, bueno, Magali también, que nos acompaña, hemos estado en el santo de Dayan Carrozo. Claro que sí, claro que sí. Ahí hemos estado full. Dayan, ¿no? De Dayan. Ah, es un pack, creo. En el pack cubano, todos los miércoles de farándula estamos ahí. El pack de Dayan, siempre me los invita, sí, voy a convencer a mi equipo de producción de Gatashow para ir, no soy mucho de verdad ir a discotecas, a pap, pero una escapadita, un relax. Sí, como tú sabes, como todo artista, nosotros también es muy poco. Yo, de mi parte, tenemos, estamos full presentaciones con la orquesta, tanto aquí en Lima como en provincia. Ya la otra semana nos estamos yendo a Chimbote, tenemos una presentación allá junto a J. Álvarez, vamos a tener una presentación allá con The Sun Internacional. Qué bueno. Y otras presentaciones acá en las discotecas, tengo la discoteca Seven y la discoteca Drama y Barranco Bar, que estamos acá. ¿Y cómo te pueden ubicar tus seguidoras, tus fans? Bueno, me pueden ubicar a través de mi Facebook, Cristian Flores, como está Club Oficial, Club de Fans Oficial, o a mi página también, Cristian Flores, mi página oficial, o al número, no puedo dar los números de contrato, ¿verdad? Por supuesto, agradecer a tus oficiadores también. Claro, claro, como te digo, agradeciendo al éxito Quiroga, el estilista de las estrellas, Chiriden, que siempre está conmigo. Bueno, también agradecer a Agday, que ya está el nombre patentado también. Qué bueno. Para que nadie se lo lleve, gatita. Sí, claro. Porque es un tema inédito, una primicia que te traigo que no te imaginas. Y bueno, los números para contrato son el 98027, 98027, ya me agarraste los nervios, gatita. Te voy a dar otro número, entonces. El 9946-74738 o al Nexel 41-619-9985. Ahí está. Bueno, esto ha sido todo por hoy. No se olviden que nos pueden apreciar en vivo los martes y jueves de 2 a 3 de la tarde por Alfa TV. Una ilustración de estar con este precioso musical de Swing Orquesta Internacional. Con ustedes la próxima semana vengo más chingosa que nunca. ¡Miau! Nunca cambies el verdadero amor por una ilusión. Y te lo dicen de Swing Internacional. Tú me enamoraste, poco a poco, y caí en tu trampa como un tonto. ¿Por qué ahora me dejas y te vas? Si ayer todo era felicidad, la dejé por ti y ya no volverá. Me volví loco, con tu cuerpo, con tus caricias, y tus besos. Me doy cuenta que elegí mal, la perdí y me quiso de verdad. Eso no se puede remediar jamás. Tú me engañaste, ella tiene otro amor, y yo me quedé sin ella y sin ti. Perdí a mi gran amor por mí, ella lloró tanto por mí. No estuve para secar sus lágrimas. Me rompí el corazón por mí, ella ya me... No estuve para secar sus lágrimas. Tu he persona y te arroño, la mi gran amor por mí... Sí. Si no le hago para cosecha sus lágrimas. Dos días podemos improveda los siglos sin ella. Essgoogle lugar seguro no取 характер o al dr accent. Gracias.